Punto por Punto ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en una transmisión más de Punto por Punto este lunes 30 de marzo del año 2020. Aquí la información más importante. Acusan al alcalde Toño Villalobos de intento de homicidio. El líder social de la Antonio Varona, Alejandro García, hizo este señalamiento. Trataron de matarme saliendo de mi casa. Yo no le debo a nadie en la colonia. Los únicos con los que yo he peleado, bueno, no he peleado, sino hemos pedido apoyo es con Villalobos. Villalobos nos pusimos a tu por tu el otro día, el Día de Reyes. Dos días de violencia en Amacuzac deja saldo de cuatro personas muertas. Este lunes una mujer se sumó a la lista de las cuatro personas que fueron halladas muertas en las últimas 24 horas en el municipio de Amacuzac, al sur de Morelos. De la mujer se sabe que era una comerciante de 52 años y que su nieto de 16 fue herido, pero se encuentra estable. La hija de la mujer fallecida fue la que identificó el cuerpo de su madre, el cual fue levantado por el servicio médico forense en la carretera Cuernavaca-Tasco, casi frente al módulo de la policía, en donde por segunda ocasión sucede un hecho de esta naturaleza. En el lugar se encontraron 14 casquillos percutidos. La investigación dará la Fiscalía Especial de Delitos contra Mujeres. Este mismo lunes a las 6.35 de la mañana en Amacuzac fue encontrado otro cadáver en la carretera federal Cuernavaca-Tasco, cerca del rancho El Chontal, otra persona del sexo masculino sin vida que llevaba playera gris y pantalón de mezclilla con calcetines negros y sin zapatos, a quien le pusieron un narco mensaje y cercano a su cuerpo 15 castillos percutidos de dos calibres diferentes. Finalmente, el domingo 29 de marzo por la mañana se tuvo el hallazgo de dos cuerpos de hombres maniatados por la espalda, los dos identificados como Eduardo Paul, de 18 años, y Joel, de 19, quienes fueron localizados cerca de la Asociación Ganadera de Amacuzac. Uno de ellos fue identificado por su padre después de que se lo llevó el CEMEFO. Cinco restaurantes cerrados por emergencia sanitaria, informó la Canirac en la capital del estado. Esta semana pasada ya se bajó las ventas desde hasta un 80%, algunos restaurantes hasta 90%, y ya algunos como mínimo en la zona de Cuernavaca, unos 5 o 6 ya avisaron que cerraron sus puertas. Restauranteros de Cuautla dan la batalla por mantener vivos sus negocios y se suman a medidas preventivas. Hemos lanzado la campaña Sirviendo a México, con el objetivo de acercarnos a todos los sectores y actores relacionados en la restaurantería, para que juntos y en colaboración, hagamos conciencia de la importancia de no paralizar esta fuente tan importante de generación de empleos. El Ayuntamiento de Zacatepec tomará medidas más drásticas para evitar el COVID-19. Convoca el Ejército a médicos jubilados y personas interesadas en ser auxiliares administrativos y de intendencia a sumarse para reforzar la lucha sanitaria. Yo soy Andrea Sotelo y les deseo tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Punto por punto.